Les quiero dar las fórmulas que a mí me han funcionado en este momento y que todos estos cambios que estamos viviendo puedas aplicarlas en tu beneficio cuando quieras dedicarte a dar talleres, seminarios, cursos o vender con más seguridad. Estoy seguro que te permitirá a ti trabajar desde casa y generar tu propio modelo de negocio para generar también ingresos en línea. Como puedes ver con esta certificación los resultados que puedes lograr son incalculables. Así que llegó el momento de tomar una decisión. ¡Inscríbete ya!